El naranja de mi tío Muchos patos tengo ahí Cuando va por aquí, va por allá En el naranja de mi tío ¡Bravo! 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 ¡Abrelo Santiago! ¡Abrelo! ¡Bravo! ¡Abrelo para ver qué tiene! ¡Abrelo! 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 ¡Rompelos! ¡Abrelo! ¡Abrelo! ¿Qué tiene? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Abrelo Santiago! ¡Abrelo Santiago! ¡Rompelos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Badería Piri de Actora! ¡Bravo! ¡Gracias!